Muy buenas a todos, aquí estamos con un poquito más de corequipe Y es que bueno, como sacaron esto los terrarios, los acuarios Vamos a ver un poquito dónde se hacen, cómo se consiguen, qué es lo que necesitamos Y lo más importante, cómo coger algunos ingredientes Que a lo mejor se nos escapan un poco de la mano por falta de costumbre Dicho esto, empecemos Lo primero, con la primera mesa de trabajo vamos a construir la segunda Así vamos evolucionando, somos unos cracks Una vez que tengamos la segunda, tenemos que construir la fundición de cristal Y la mesa de electrónica Con estas dos cosas vamos a hacer lo siguiente En la fundición de cristal vamos a coger bloquecitos de tierra de estos de arena Más que de tierra de arena, los amarillitos estos que tenemos por aquí Los meteremos y con esto fabricaremos fragmentos de cristal, nunca mejor dicho Y luego por aquí tenemos la mesa de electrónica Que para esta necesitamos las sierras de mesa Ya sabéis que tenemos granjas hechas y demás Podéis echarle un vistacillo a los vídeos Que para eso está, para que los recordáis ahí para siempre y para futuro Mientras que YouTube exista Lo dicho es que bueno, una vez que construís esto Aquí podéis hacer varios tipos de madera Que necesitaremos en un futuro Y ya teniendo todo esto Nos vamos a ir a un sitio que tengo ya bien preparadito Para colocarlo todo guay Bien, pues aquí estamos Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente Esta es la mesa de cristal que tenemos que construir Para que podamos tener un poquito de cada Bueno, aquí tendremos para fabricar cualquier torzo de cristal Ya sean paredes, suelos, ventanas Aquí lo tendremos Y luego por aquí tendremos la zona de terrarios Y luego por aquí tendremos la zona de acuarios Hoy nos vamos a centrar en la zona de terrarios Para que se haga esto más cortito y más fluido Bueno, en primer lugar tenemos el terrario normal y corriente Bueno, esto ya lo vimos en el otro vídeo Con lo cual vamos a ir directo a lo que viene a ser construcción ¿Vale? Tengo aquí un cofre en el cual Bueno, pues el primero de aquí Que se consigue con tablones de madera y cristales Que lo vamos a poner raudos y veloces Por ejemplo, tal que aquí Espero haber calculado bien Y tendremos el primero una vez puesto Pues ya sabéis que podéis ponerle tres animalitos Que luego iremos a buscar Dicho esto, vamos con el segundo El de terrario boscoso Necesitamos recipiente de flor Arbusto pequeño E igualmente fragmentos de cristal Y tablas El recipiente de flor ¿Cómo se consigue recipiente de flor? Bueno, pues el recipiente de flor Los vais a tener la mayoría en la zona de aceos Que son estos que podéis ir poniendo Cuestión No hay que romper Si lo rompes te van a dar cositas Caca No queremos eso ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a coger una pala Vamos a coger una azada Que ya sabéis que ahora con la tecla R Podéis cambiarlo ahí a tope Y le vais a dar clic derecho En este caso con la azada no Pues con la pala Clic derecho Y lo recogéis Y así es como tienes que coger Recipiente de flor Pensaba que con la azada a lo mejor no dejaba Pero no Con lo cual Con la pala Llevaos una pala siempre Y con esto Y el arbusto pequeño Que sería este Que exactamente es lo mismo Colocamos el arbusto Cogemos la pala Y Ay Con este no puedo ¿Ves? Pues con la azada Si no puedes con uno Con la otra A ver por favor ¿En serio? Miento Pues os he engañado Este simplemente hay que romperlo Unos sí Y otros no Gente No puedo acordarme de todo a la vez Bueno Después de este pick y fail El caso es que ya tenéis el arbustito Ya tenemos aquí para construir Como veis abajo a la derecha Los cuatro recipientes Lo conseguimos Lo ponemos Lo añadimos Y lo construimos No pensaréis que somos top proyectos No a veces cometemos errores Bueno pues aquí dicho esto Pues aquí lo tenemos Es verdad que este es como un bicamuflaje ¿No? Claro he puesto un suelo Que a lo mejor no es lo más idóneo Pero Ya cada uno con sus decoraciones Vosotros sois mejores que yo Recordadlo A mi la decoración se me va como el orto Dicho esto Tenemos fragmentos de cristal Madera En este caso ya De coral Con lo cual ya sabéis Hay que meterle ahí Maderita de varios biomas Bloque de playa Y algas terrestres El alga terrestre Lo podéis pescar Sin ningún tipo de problema En cualquier tipo de agua Con lo cual Aquí lo tendríamos todo Ya sabéis No hay mucho misterio Bloques Se cogen de tal tal Pero ya está Si esto lo tenéis controladísimo Venga Le al lío Pum Pim Pan Currucu Aquí lo tenemos De acuerdo En todos caben tres Acordaos Dicho esto Nos vamos al siguiente El siguiente es el terrario desértico Ya sabéis Bioma desértico Tenemos con cuatro fragmentos de cristal Cuatro bloques del propio desierto Y a su vez tenemos el recipiente de flor del desierto Y una roca de arenisca pequeña Bueno pues esta las tengo por aquí La arenisca pequeña Son decoraciones que tenemos Y la plantita Al igual que aquí tengo doce Bueno pues vamos a hacer exactamente lo mismo Que con las de aceo O sea con las del bosque Entonces Rompemos la piedra Nos la llevamos Son pequeñitas Las encontráis a lo largo del mapa E igualmente aquí Pues cogéis la pala O lo que os dé la gana Y te deje el programa Es decir el juego Y aquí lo tendríamos Vale Una de estas A lo que te vienes aquí Ya sabéis Importante llevaros la pala Por lo que pueda pasar Y construiríamos el del desierto Muy bien Ya lo tenemos fácil y sencillo Para toda la familia Cada terrario Tiene su propio bioma El bioma normal y corriente Que encontraríamos cerca nuestra El de aceos El del mar El del desierto Y ahora por aquí Nos iríamos Al de cristal Bioma de cristal En el cual necesitamos Dos cristales solares Son estos de aquí Que efectivamente Son como estos de aquí El igual Exactamente El mismo superandis Que lo que tenemos que hacer Con las plantas Vale Coger una palita Y lo levantamos Si lo rompéis Os van a dar materiales Y eso no es lo que queréis En este caso Así que cogemos el de cristal Y lo metemos por aquí El otro son cuatro tablas De centella Con lo cual De la madera De la zona Dicho esto Lo ponemos Tal que aquí Muy bien Mira que bonito queda Y a partir de aquí Nos iríamos ya al último Que es el terrario del pasadizo Ya sabéis La zona de pasadizo En el cual necesitamos Fragmentos de cristal Concha calcificadora Que esos son Las pequeños huesos Que encontréis A lo largo de todo este bioma Y un árbol de plumas Morado pequeño Y un árbol de plumas Turquesa pequeño Dicho esto Los tenemos por aquí Serían Estas tres piezas necesarias De hecho ya esto Todo lo vamos a recoger Y directamente Vamos a construir El terrario Del pasadizo Y le vamos a poner Tal que por aquí Bien A partir de aquí Teniendo en cuenta Que estos son Terrarios No acuarios Acuarios Eso es uno Del zodíaco O una bebida Suena un poco A más cosas El caso es que Tenemos que conseguir Animales de tierra De cada zona Así que vamos a Coger una pequeña Cosa que no tenemos Y al lío Lo que necesitamos Es la red ¿Vale? La red para cazar bichos Pero Por cierto La mesa de trabajo De cristal Que no lo he mencionado Antes Al igual que Hacíamos la fundición De cristal Y la mesa de electrónica La mesa de cristal Se encuentra aquí En la misma mesa ¿De acuerdo? Ocho fragmentos de cristal Y ocho de madera Que creo que no lo he dicho Antes Y a partir de aquí Necesitamos la red Cazabichos Que esta sí que no me acuerdo Ah mira En la siguiente mesa En la siguiente tier Tenemos aquí la red Para cazar bichos Importantísimo Para ir por los biomas Haciendo Y al igual que Pokémon Los atrapas a todos Dicho esto Yo tengo una cajita Por aquí Esta es Vale yo tengo una cajita Por aquí Que tengo varios recolectados Ya de biomas diferentes Y por ahí En la cual Bueno pues teniendo en cuenta Que menos esto Que son luciérnagas Que las luciérnagas No entran en los terrarios Podemos encontrar Diferentes insectos Mariposas Cien pies Bueno de todo un poco Que podemos ir rellenando Igualmente vamos a ir Por cada bioma Y os voy diciendo Más o menos Que es lo que podéis encontrar Bueno pues después De haberle puesto Algo simple Así pero para que le dé Un toquecillo Y se vea algo distinto Vamos a empezar A ponerle cacharritos Bien Me he ido a cazar Un par de bichos Los tengo todos Por aquí Parramados Pero bueno Básicamente Si yo me pongo Este Este Y Donde está el otro Que yo te vea Escarabajo Gusano Escarabajo Gusano Y me falta uno Gente Aquí Este Y el bicho bola Este como se llame Bicho plaga Bueno pues yo creo que Del primero del terrario Tendríamos lo que viene a ser Esta zona representada Aunque aquí también hay gusanos Que los gusanos Yo que sé Hay por doquier Pero entonces no los pongo Y vamos a poner pues Uno de aquí Uno de aquí Y uno de aquí Más o menos Así que le damos Candela Hacemos Pim Pim Y pim Y metemos uno de cada Luego vendríamos a la zona de aceos La zona de aceos Son sobre todo mariposas Con lo cual Le vamos a poner una por aquí Otra por aquí Y otra por aquí Aunque hay más clases de mariposas Pero que bueno Que vayan revoloteando Una así que le dé colorines He puesto Mira es verde y rojilla Pero bueno Ahí van dando vueltas Y luego bueno Los bichos estos Si se quieren mover Pues que se muevan Pero la verdad es que bueno Realmente Se les ve poco atractivos Aquí dentro También hay que decirlo Luego de la zona del mar Pues la verdad es que no me he traído Ninguno de la zona del mar Ahora que lo dices Ah no Zona del mar No perdón Si zona del mar No he ido por la zona Ahora voy a por alguno de la zona del mar Zona del desierto Pues un escalabajo Un saltamontes Y un muchipier de estos Por ponerte un ejemplo Que le da colorido Y dan vueltas por aquí Y luego de aquí Pues tenemos Tanto el caracol Como este Como este Vale Tenemos el caracol gema Tenemos el mosquito burlón Y el tritón de las sombras Madre mía No sé que iba a decir ahí Pero bueno Aquí están Que den vueltas Y esas cosas Ya sabéis que podéis poner Cada uno lo que queráis Y luego en el último Tenemos solamente dos Que sería La raya sombra Y También hay bicho negro Vale Hay bicho negro de estos Que a lo mejor Si no queréis poner aquí El bicho negro Podéis poner el gusano Y el bicho negro Lo podéis poner por ejemplo Aquí ¿No? Y que le dé más vueltas Aunque aquí entraría otro Pues yo que sé Porque le di un poco de color Le vamos a meter Una mariposa de estas Venga Bueno Color, color No es que le dé mucho Pero ahí anda Revoloteando y dando vueltas Y ahora nos faltaría Un poquito El de la zona del mar Madre mía Que bichos son de la zona del mar Vale gente Ya hemos vuelto Tenemos El cangrejito Tanto de color rojo Vamos a ver si Ponemos esto por aquí Tanto de color rojo Como de color azul Luego tenemos mariposillas De color rojo Y de color azul Así que vamos a poner Un par de azules Y un cangrejito Venga Ahí lo tenemos Ahora sí que sí Lo tenemos todo Por cierto Quiero corregir un pequeño error Que creo que he dicho antes ¿Vale? Es que las algas estas He dicho que se conseguían pescando No, error Estas en concreto Se consiguen Del suelo del mar Que ahora que le he visto Y he ido Y he dicho Es verdad Que no solo son algas del mar Sino que son algas de estas ¿Vale? Corregido eso Ahora sí que sí Nos ha quedado esto Bordadísimo Lo tenéis aquí todo Con un poquito de iluminación Ya vosotros decoréis Como queráis Y me ponéis en los comentarios Si queréis que Te iba a decir Se han muerto los bichos Pero no, no Vale Están correteando Y me decís Si queréis Bueno, pues que os enseñe Qué bichos son De cada bioma Cuántos son y demás Pero bueno Ahí os dejo un poquito Para la exploración Espero que os haya gustado Y nos vemos con los acuarios Adiós Chao Chao